Y felicidad, orgullo, que por fin lo pude lograr. De lágrimas de alegría y sonrisas de satisfacción, se llenó el auditorio de la Ciudad Universidad de Oriente Univo. 150 jóvenes vieron el fruto de su esfuerzo, de las largas noches de estudio y las duras evaluaciones, pues durante la mañana del viernes lograron culminar sus estudios y graduarse de la universidad. Con más de 150 graduados en esta mañana, en distintas carreras, se han visto estos rostros de estos jóvenes con actitud positiva de éxito, de triunfo. La universidad les ha formado, les ha preparado con educación integral y creemos que están listos para aceptar los retos que la vida les va a presentar. Una de ellas fue Stephanie, una joven con discapacidad que hace siete años fue becada por la alcaldía y ahora es ingeniera en sistemas. Me gustó mucho. ¿Qué te gustó más? La movilidad, me han ayudado bastante con Beca Joven y todos, el señor alcalde me apoyó bastante. Pues que busquen el apoyo, que sí se puede, con esfuerzo se puede todo. Sus ambiciones no terminan allí, pues el siguiente paso para ella es conseguir un trabajo y sacar una maestría. Sus deseos de superación no tienen límites. Ella formó parte del programa Beca Joven que es impulsado por el alcalde Miguel Pereira, quien se sintió muy orgulloso. A estudiante que va saliendo, pues, le puedo externar una felicitación por haber sido parte del programa Beca Joven y que gracias a los impuestos que pagan los migueleños que se traducen en becas ahora, ellos han podido graduarse y culminar una carrera profesional. Muestra de ello es Marisol en este caso, que a pesar de su discapacidad física, ha logrado culminar su ingeniería en sistemas, ¿verdad?, siendo ahora una profesional, una programadora. Bajo este programa de la municipalidad, muchos jóvenes han logrado egresar de la universidad, en este caso de la Universidad de Oriente Univo, para así seguir cumpliendo sus sueños en la vida. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Michelle González.